Ahora ya sabemos que la intuición es una constante y es el modelo que se viene reproduciendo, pero eso no significa que tenemos o debamos hacerlo, ya es momento de evolucionar, de pasar de la intuición al data-driven. ¿Pero qué es eso? Bueno, en su traducción literal es impulsado por datos. Esto significa que el progreso de alguna acción, la que sea que se vaya a llevar, tiene que estar obligada por datos en lugar de por la intuición o justo la experiencia personal. ¿Cómo pasamos a este proceso y cómo hacemos el match de la reproducción a la evolución? Bueno, para esto necesitamos varias cosas. Aquí les voy a poner cinco aspectos, ¿no? El data-driven es conseguir insights en bases de datos. Como ya les había dicho, en primera parte tenemos que olvidarnos de lo que es la experiencia personal. Dos, conseguir insights en bases de datos que sean verificables, que podamos realmente conocer que existen y tener fuentes confiables. En tercer lugar, hacer una integración empresarial. De esto va a depender el éxito, porque si nosotros no integramos a toda la parte de la agencia o del grupo de marketing o los involucrados en cierto proyecto en este nuevo esquema de trabajo, ahí puede haber como un grave problema, ya que va a existir fricción y no vamos a tener los mismos objetivos o no vamos a tener la misma metodología y ahí puede haber un crash. También necesitamos verificar la calidad de nuestros datos, que sean buenos y tener un eficaz análisis de los mismos. De nada nos sirve tener un montón de datos y un montón de bases y comprarlas, si al finalizar no hacemos un buen análisis y no lo aterrizamos en algo que para nosotros sea necesario. Para decir que somos data-driven, no es agitar una varita mágica y que por arte de magia ya pase o porque ya tenemos un montón de Excel o de documentos, esto vaya a ocurrir. Es un largo camino que hay que ir trabajando poco a poco y hay que irlo integrando a la compañía. En realidad, volverse data-driven, el primer paso es querer tener un cambio de cultura institucional. Y ahora sí, como les decía, pues primero que nada debemos de contar con alguien que sea responsable de la calidad de los datos, ¿no? Ya lo dijimos antes, la gran cantidad de datos no significa calidad. A veces es mejor tener dos o tres bases de datos en las cuales tengan más tópicos, tengan más información, a tener muchísimas bases en las que solamente tengamos o un nombre o un correo o un teléfono. O sea, hay que tener, esta persona se va a encargar de buscar, de analizar y de revisar que esta base de datos sea de calidad para nuestro proyecto, para lo que nosotros queremos realizar. Entonces, dentro de nuestro proceso, sí o sí debemos de tener una persona que se encargue de esta parte y es muchísima, muchísima talacha. O sea, eso hay que tenerlo como súper bien en cuenta, ¿no? Tienen que ser de canales fiables, otra vez, de calidad y que puedan ser verificables, ¿no? O sea, que podamos verlos como en diferentes fuentes en que sí existen. Otra cosa, al omitir opiniones, debemos de dejar de pensar o de comenzar con oraciones como yo sé o yo creo. Les voy a poner un ejemplo súper fácil y que nadie me lo va a poder refutar. Las frases que las mujeres escuchamos en la calle, ¿no? Porque eso es súper común. Y entonces tú le preguntas a un hombre y te dice o sea, yo creo que sí les gustan. Solo están exagerando. Otro te puede decir, yo sé que les gusta porque les gusta llamar la atención. Esta podría ser un pensamiento arcaico. Lo que se tendría que hacer justo es iniciar con oraciones que estén basadas en datos. Justo en este tema podremos cambiar el yo creo al… El instituto informa que el 31.8% de las mujeres de más de 15 años han sido víctimas de alguna agresión pública. O el CONAVIM determina y denomina al acoso callejero como cualquier situación, desde visualización, tocación… Perdón, tocamiento, tocación no existe. O alguna propuesta como acoso callejero. O el 98% de las mujeres rechaza piropos en la calle porque los considera acoso callejero. Si se dan cuenta, aquí tenemos un solo tópico y un solo tema. El tema es las mujeres y las frases que escuchan en la calle. La diferencia está en cómo lo aterrizamos y cómo lo analizamos. Aquí notamos pues que esta variante puede ser, aunque parezca menos importante, puede llegar a aplicarse desde una campaña comercial hasta políticas públicas y puede cambiar completamente el entorno o completamente el objetivo o completamente la idea que se tenía al principio para aterrizarla y que de verdad implique un cambio en una forma de construir una sociedad. Por eso es tan importante que cuando vayamos a tomar alguna decisión sobre alguna acción que vayamos a hacer en marketing o en políticas públicas, lo hagamos basados en datos y tengamos en cuenta cuál es toda la responsabilidad que cae dentro de nosotros, ¿no? Porque a veces se nos hace como muy fácil decir ¡Ay, pues yo creo que no! Pero no es cierto. Como punto número tres, hay que hablar de la democratización de los datos. Y no, no crean que me estoy yendo como a ondas políticas porque ya les habéis de políticas públicas y así. No, ¿a qué me refiero con democratización de los datos? Ya les había dicho que necesitamos entender esta parte de los datos como una forma de cultura institucional. Si bien es cierto, hay jerarquías y hay niveles, les voy a poner un ejemplo súper fácil en una tiendita. El señor de la tiendita necesita conocer cuál es el costo de cada uno de los productos y cuál es la ganancia que probablemente pueda tener en alguno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Para que cumpla bien con su función, esta es información que él tiene. Él no se tiene que enterar, por ejemplo, de cuánto es lo que se va a invertir al mes o de cuánto le gana a un producto el cliente final, su jefe, ¿no? O el dueño de la tiendita. Ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, si lo aterrizamos en una agencia, un community necesita conocer cuál va a ser su presupuesto para pauta para que junto con performance o del trafficker se pongan ahí a hacer un análisis de a qué copies, a qué posts o qué campañas pueden sacar con determinado presupuesto. El siguiente nivel de datos serían, en este caso, el director de cuenta. Él, además de conocer cuál es el presupuesto que va a llegar, tiene que saber cuál es la ganancia que cada una de estas acciones le va a generar a la cuenta y cuál es la ganancia que se le obtiene a cada uno de los servicios. Obviamente no es que llegues y le digas al community oye, fíjate, a ti te pagamos tres pesos, pero nosotros cobramos cincuenta. No, pero sí estamos hablando de una democratización de información en cuanto a el presupuesto que tienes para gastar es tal. Si nosotros nada más le decimos al community necesito que me hagas una campaña y a ver cómo le haces, pues ahí puede haber otra vez un cierto problema, ¿no? Y por último, y el cuarto paso, es un KPI. Hay que establecer KPIs, porque hay que establecer KPIs. Ha ocurrido un montón de veces que nosotros ya tenemos nuestra campaña, ya hicimos nuestra estrategia, nos quedó súper padre, la lanzamos, regresa y otra vez hay que medirla y medimos éxito y medimos interacciones y resulta que obtuvimos un montón de interacciones o un montón de views y llegamos con el cliente y se lo presentamos y el cliente dice, no está funcionando. Y a veces para nosotros es muy exitoso porque obtuvimos views, obtuvimos interacciones, obtuvimos los likes, obtuvimos comentarios, pero el cliente resulta que quería ventas. ¿Cuál fue el problema ahí? Que no se estableció un KPI desde el principio. Si lo hubiéramos establecido, lo que hubiera ocurrido es, ah, ok, entonces la campaña la hacemos basada en este KPI y vamos a buscar que ahora se hagan más ventas o que se haga un mejor posicionamiento de marca o que se obtengan menos llamadas negativas al call center, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es algo que nosotros tenemos que tener súper en cuenta. Los números siempre, siempre se tienen que comunicar, aunque sean malos resultados. Uno de los errores más grandes en los que caemos regularmente muchas agencias es en maquillar cifras. ¿Por qué? Porque no nos gusta ver números chiquitos. A veces el mismo cliente te pide que le maquilles las cifras, ¿no? Y esto llega a ser un problema, sobre todo cuando quieres ver qué es lo que está fallando o cambiar el rumbo hacia dónde va para que sea un poquito mejor. Nos llega a costar mucho problema al momento de maquillar los números. Entonces, los números hay que comunicarlos lo más transparentemente posible y tampoco hay que tomarlos como el arma, ¿no? Porque cuando algo falla, lo primero que hacemos es es que solo obtuviste 30 likes y empezamos a señalar con el dedo. No, 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 no. Más que tomarlos como algo negativo, hay que ver cuál es el rumbo que vamos a tomar para ir estableciendo nuevos caminos, a lo mejor algunos pequeños cambios, algunos ajustes que hay que hacer y al final de cuentas obtener, como ya se los había dicho, mejores resultados. Para poder obtener como diferentes datos y diferentes métricas de una misma acción, podemos hacer testings a vez. Estos pueden ser desde cosas muy complejas, como rehacer un sitio o cambiar completamente una campaña, hasta cosas completamente sencillas, como la parte de arriba, la imagen de arriba, hacerla tres diferentes o cambiar el botón de compra de un lugar a otro en nuestro propio e-commerce, hacer la medición de ventas después de esto de haberlo tenido en el lado izquierdo arriba durante la primera semana y me generó tantas ventas y del lado derecho abajo, cuántas ventas me generó después de este cambio o incluso hasta hacer algún cambio de colores en alguna campaña. Supongamos que ustedes van a lanzar un coche y deciden que los fondos de los coches van a ser diferentes basados en cromáticas o en la psicología del color. Entonces van a elegir cuáles son estos diferentes y así van a ser las segmentaciones. Esto es fácil, atrévense a lanzar hasta tres copies para una misma campaña. Creatividad en esta parte es muy necesaria y lo que van a obtener después de esto son datos de al final qué es lo que podemos generar. La ventaja que tenemos ahorita para poder volvernos data-driven es que hay muchas herramientas de business intelligence que han evolucionado con el tiempo y ya no necesitamos como de estos súper expertos en tecnología. O sea, no crean que quiero que ya desaparezcan porque se necesitan como para hacer programaciones o así. Pero ya hay herramientas muy fáciles de usar que son muy intuitivas y que a diferencia de años anteriores en las que se necesitaba como de estos expertos para poder entenderlas, ahora ya con que te logues tienes un dashboard en el cual te dan diferentes datos segmentados y de acuerdo a como tú los necesitas puedes estar generándolos y al final hacer un análisis. Esto es como bastante padre y es uno de los pasos que debemos de tomar en cuenta que se nos está facilitando sobre todo en la actualidad.